Martín Muñoz No, por lo general siempre tenemos que estar bien Buena onda Para eso estamos acá, para tirarles buena onda hay muchas ideas Un montonazo de ideas que se nos ocurren A mí me gusta, a la gente le gusta cada vez más A mí me gusta inclusive, soy bastante crítico con los trabajos nuestros y con mi amigo Y soy muy crítico y te digo que cada vez me gusta más Y te escriben mucho Nos escriben mucho, nos piropean de lo lindo A vos también te dicen cosas lindas Y sí, la verdad que dan ganas de seguir con todo eso, es lindo Que la gente responda, es lindo Qué buen trabajo trajiste, me encanta Una super idea, una super idea que nobleza obliga Tengo que nombrar a Hilda, nuestra compañera que yo la quiero mucho Que es un amor, que ella fue la que me tiró la herida Y nosotros dimos algunas vueltitas Sí, porque ella trajo una remera hecha por ella el otro día Que me encantó y dije lo vamos a usar, dimos una vueltita de rosca y enganchamos con esto Vamos a trabajar con la silicona de Suprabón, esta silicona que es transparente Que nosotros habitualmente la usamos para los vidrios, para soportar un vidrio Claro Para que no pierda agua en algún lugar Acá la estamos utilizando en una remera Tal cual, y nos queda gomoso, nos queda siliconada la remera y van a ver el secretito de cómo le vamos a dar color Se lava, queda perfecta, lo único que no hay que planchar arriba Tal cual, no hay que colocar calor arriba Sí, porque es goma Pero después lava ropas Perfecto Sin ningún problema Bárbaro, te escuchamos Martín Bueno, gracias Normita Bueno, entonces mis queridos bombonazos, mirá, les voy a contar porque esto es imperdible La verdad, lo que tienen que hacer es muy poquito Se pueden dar maña con un montón de cosas La idea está buenísima y quiero que la apliquen Lo que vamos a utilizar, como bien les decía, es la silicona universal de Suprabón Bien, y lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a trabajar con una tela Yo les aconsejo acá cualquier tipo de tela Porque con esta silicona no van a tener ningún problema Porque queda bien gomosa, bien siliconada Y sí, es aconsejable la tela Soportarla con alguna madera, un acetato O aunque sea que le pongan un papel fin del lado de adentro Bien, para que no haya posibilidad de adherencia en la otra parte de la tela Entonces, una vez que tenemos esto estiradito Aparte para trabajar más cómodo Mirá que fácil Vamos a tomar la silicona Y en este caso Yo voy a ir haciendo así un poquito de presión para trabajar tranquilo Vamos a ir estirando Y dándole forma Por ejemplo Al corazón ¿Ven? Así vamos a ir trabajando En este caso Les queda algún pedacito así sin trabajar No se preocupen Porque vamos a estirar a saber lo que pasa Por eso te digo que este trabajo es más que fácil Una vez que hicimos esto Siempre tapamos Para que no se nos seque Y vamos a agarrar una espatulita Sí, una espatulita que la pueden hacer ustedes en casa Con un pedacito de cartón y alguna cinta de embalar Arman una espátula O bien, en este caso Pueden agarrar una espatulita también Que la encuentran en cualquier lado Y lo que vamos a hacer es comenzar a estirar Fíjense que fácil Estiramos Por eso les decía que si hay algún pedazo Que les quedó sin silicona No hay problema Ven como la voy trabajando Inclusive estiro y sigo dibujando sobre la silicona Perdón, sobre la tela con la silicona Y de esta manera Dejando inclusive la huella Porque es interesante que nos quede la huella Vamos a ir haciendo el dibujo que quieran Inclusive fíjense que yo en el terminado Estoy trabajando con letras Y si ustedes en Alemania pueden hacer tranquilamente Escribir, escribir el nombre de alguien Yo les muestro acá en este caso el corazón Porque la verdad que Si hay algo que tenemos acá en Bienvenidas Es un buen corazón que se los prestamos Todas las mañanas a ustedes Y lo que vamos a hacer entonces Una vez que tenemos esto preparadito Limpio la espátula Eso sí, lo limpiamos enseguida Y secretito ¿Cómo vamos a darle color? Fácil Vamos a tomar purpurina Exacto, purpurina Van a una librería, le piden la purpurina Hay de un montón de colores Y lo que vamos a ir haciendo es ir Trabajándola así, por arriba Ven, así despacito Yo les cuento una cosa para el que por ahí Tiene un poco de tembleque o no se anima Trabajar inclusive con un colador Pueden trabajar con un colador Y van golpeando Tiene que haber una buena cantidad En todos lados Entonces vamos a ir de esta manera coloreando Parece mentira pero esto queda súper adherido No hay que hacerle absolutamente nada más Simplemente esperar que se Que ahora les voy a mostrar Vamos a ir trabajando así Por todos lados Inclusive hay algunas técnicas Que ya las vamos a ir mostrando Para que tengan algunas puerbitas Que yo ya he hecho Porque me encantó la técnica Y ya se las voy a ir mostrando de a poquito Pero de esta manera entonces Vamos a ir coloreando Fíjense que yo en este caso Trabajé con dos colores de purpurina Que también lo pueden hacer Podemos ir echando por arriba O ir haciendo una parte con un tono Y otra parte con otro tono Entonces así de esta manera Vamos a ir coloreando Fíjense que todo quede con silicona Perdón con purpurina sobre la silicona Porque si no hacen eso Les va a quedar en muestra la silicona Y lo que queremos acá Es que nos quede todo Como si fuera el estampado bien siliconado Una vez que hacemos todo esto Lo vamos a dejar secar ¿Cuánto lo vamos a dejar secar? Yo les aconsejo De cuatro a ocho horas tranquilo Sin ningún problema Una vez que se secó Vamos a sacudir la remera Le podemos pasar un cepillito Y va a ir directo al lavarropa Yo les voy a mostrar Una vez que está seco Y empezamos a limpiar Cómo nos queda E inclusive quiero que vean esto Ven que se estira y acompaña La tela en este caso Que esta tiene tipo laicra Porque es con movimiento Así que no van a tener Ningún tipo de problema Se banca totalmente en lavarropas Lo podés lavar como quieras Y como dijo recién Normita Que le escucho ya a los taquitos Porque se me está viniendo Normita Ya estamos en el tiempo ¿No? Ya estamos ¿Explicamos todo? Como bien decías vos No hay que ponerle ¿No? Sí, perfecto Lo que no hay que hacer Es ponerle la plancha encima Obviamente Mucho calor de golpe No es bueno Pero queda súper, súper lindo Así que Lindísimo Precioso y re fácil Súper fácil Mirá que buena manera Tenemos una remera A veces o algo Algún tipo de prenda Que queremos remodelar Hacer la propia Sí, hacer unas flores Algunas cosas Ganarse el manguito Tal cual, tal cual Así es Bueno, nos vemos la próxima Normita, nos vemos Nos vemos un poquito Gracias No, por favor Vamos Bueno y ahora continuamos Con Emilia Noguera De Salta Nos está visitando Y nos va a pintar Un set para desayuno Un set para desayuno A continuación ¡Gracias!